Cuando parecía que Bitcoin se hundía por debajo del soporte diario, la criptomoneda sube un 12% en pocas horas y se vuelve a situar por encima de dicho nivel. En el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin, explicaré qué está pasando, en qué nos tenemos que fijar y qué puede pasar a continuación. ¿Cuál es el precio de Bitcoin? Independientemente de cualquier mínimo o máximo decreciente dentro de esta estructura, era totalmente insignificante para la tendencia porque precisamente seguíamos manteniéndonos dentro de esa estructura. Al final sabemos que un rango se caracteriza por varios puntos, primero porque tiene una resistencia, segundo porque tiene un soporte, tercero porque el precio va de abajo arriba y de arriba abajo, cuarto porque va a romper una vez, una única vez para continuar hacia arriba o para girar hacia abajo, aún no se ha formado la ruptura, ahora hablaremos de ello. Y quinto, y es donde entramos en la característica de estos máximos y mínimos decrecientes, porque la volatilidad que ocurra en medio del rango no puede caracterizarse como tendencia, dirección o estructura, simplemente es volatilidad. Sabemos todo lo demás, pero no sabemos cómo vamos a formar la parte intermedia del rango. Esto genera que, pues muchas veces en los propios rangos, la parte intermedia del rango, pues se forme, qué sé yo, un hombro, cabeza, hombro. Pero, ¿sirve de algo? No, porque seguimos dentro del rango. Esto forma que, muchas veces, como ha ocurrido, se formen falsas rupturas. ¿Sirve de algo? No, porque seguimos dentro del rango. Y a veces el rango puede, pues además de ciertos patrones que pueden parecer como, en este caso, algún tipo de triángulo, que ya hablamos de por qué no era un triángulo, pues también pueden formar máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Pero, simplemente, tenemos que entender el contexto en el cual estamos analizando. No podemos hacer un zoom excesivo. Esto es literalmente lo mismo. Entender estos máximos y estos mínimos decrecientes como tal es un error igual o más grave aún que, por ejemplo, tener un nivel de resistencia diario, por ejemplo, y determinar que al formarse, imaginaros, ¿eh? Toque diario, toque diario, y hacer zoom aquí, y al ver que en gráfico de una hora se está rompiendo, pensar que ya vamos a romper la resistencia. ¿Por qué no rompemos la resistencia? Porque es una resistencia diaria, y si queremos romperla, necesitaremos y requeriremos de una ruptura diaria, no horaria. Pues esto es literalmente lo mismo. Ver esto como máximos y mínimos decrecientes y determinar que hay tendencia en este movimiento, es un error garrafal, simplemente porque estamos dentro de un rango. Y las características del rango, precisamente, hacen totalmente impredecible lo que ocurre en la parte intermedia. Dicho esto, justamente hace un par o tres de días, a principios de esta misma semana, se vio una clara ruptura bajista de esta zona de soporte, la parte inferior del rango, y comentamos, está muy bien este tipo de rupturas, este tipo de movimientos, que, por cierto, no es la primera vez que se hacen dentro de este mismo punto. Fijaros cómo en esta vela de aquí ya se formó un intento de ruptura. Aquí tuvimos una cotización claramente en la parte intermedia del soporte. Aquí otra. Aquí, fijaros, fueron dos intentos de ruptura. Simplemente que, en este punto, estaba siendo todo más notorio. ¿Por qué? Pues porque no solo se había formado ruptura, como tenemos en esta vela del 30 de abril, sino que el día 1 de mayo rompió y cerró por debajo de ese nivel. Con lo cual ya teníamos algo que no había ocurrido hasta ahora, que es una ruptura y un cierre. ¿Qué comentamos automáticamente? Tanto el día 1 de mayo, como el día 30 de abril, como el día 2 de mayo. Hay que esperar a la confirmación. ¿Cómo se forma una ruptura clara? Primero, el precio rompe, aquí rompimos, aquí rompimos, aquí rompimos, aquí rompimos, aquí rompimos, aquí rompimos. Luego, el precio cierra, aquí cerramos, aquí no cerramos, aquí no cerramos, aquí rompimos y cerramos. Pero tercero, el precio continúa. Aquí no continuamos, evidentemente aquí tampoco, y aquí no hemos continuado. ¿Qué significa continuar? Significa darle continuación a ese movimiento de ruptura. Esto es un ejercicio tan fácil como que pongáis un gráfico diario, un gráfico semanal, un gráfico horario, un gráfico de la temporalidad que vosotros queráis, y busquéis niveles de soporte y de resistencia. Y veréis que cuando el precio realmente tiene continuidad después de romper ese soporte o esa resistencia, no duda en términos generales. Obvio, hay de todo y ocurre todo tipo de estructuras, pero lo habitual es que cuando tienes una resistencia y la consigues romper, continúes. No es habitual frenar o darse la vuelta, porque esto normalmente son características de la falsa ruptura. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque todas las fuerzas que hacen push en la dirección contraria, comprando, cuando tú rompes, cierras, ya las has eliminado, te las has quitado de en medio. Entonces lo habitual es que haya ese descenso, o ese ascenso si es un nivel de resistencia. En el momento en el que haces lo más difícil, que es romper y cerrar, pero no eres capaz de continuar, esto significa uno de los patrones alcistas, en este caso, más grandes que puede haber. Porque en el momento de mayor debilidad de todos los alcistas que están pusheando en esta zona de soporte, porque han identificado correctamente el rango, pues en el momento de mayor debilidad, aún así ganan la partida. Y esto es literalmente lo mismo que ocurrió en el anterior movimiento, que ya hemos estado analizando y comparando en tantas otras ocasiones. ¿Qué es lo que vivimos en Bitcoin a finales del año 2023, principios del año 2024? Pues bien, que el mercado intentó formar un cambio de tendencia diario, empezando a hacer máximos y mínimos decrecientes, para que el gráfico semanal, después de la sobrecompra, pudiera hacer un pullback, pero no se llegaron a formar esos máximos y mínimos decrecientes. Con lo cual, el gráfico semanal, en vez de hacer un pullback, lo que hizo fue una pequeña desaceleración y continuó subiendo. Ahora, estábamos en las mismas, estábamos viendo si este cambio de tendencia podía realizarse en gráfico diario, para que el gráfico semanal hiciera ya de una vez por todas un buen pullback. De momento, no está ocurriendo, con lo cual, nos mantenemos dentro de esta hipótesis. ¿Pasará esto? Bueno, ahora lo iremos viendo. ¿Qué es lo que ocurrió, como digo, a finales de 2023, principios del año 2024? Pues que dentro de esa estructura, el gráfico diario en Bitcoin, en el momento de mayor auge bajista, cuando fue capaz de romper el soporte de los 40.500, fijaros, un intento, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué son estos intentos? Rupturas. ¿Cerraron? Ninguno. Aquí se cerró, sí. Se rompió y se cerró. Pues en el momento de más auge bajista, un 4,92% abajo, rompiendo una zona de soporte importante. ¿Qué ocurre el día siguiente? Confirma, no. Desaceleración y vuelta. ¿Vuelta a dónde? A la parte interna de esta especie de rango o de movimiento correctivo, que es literalmente lo mismo que hemos hecho ahora. ¿Esto significa que el precio va a volver a subir con fuerza? No lo sabemos. Simplemente significa que volvemos a regirnos bajo las normas y bajo la dictadura, hablando mal de lo que es un rango. Entonces, podemos entender que de la parte inferior iremos a la parte superior. ¿Cómo? No lo sabemos. Es un rango. No sabemos cómo se van a formar las cosas. Sabemos que de abajo vamos arriba. ¿Esto significa que ya no vamos a volver a caer? No. Cuidado. Esto no significa que no vamos a volver a caer. Significa dos cosas. Primero, que ya hemos alterado completamente esa estructura de tendencia. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la realidad es que nosotros podemos, entre comillas, predecir y saber si esto es un impulso, si esto es un pullback, cuando se cumplen ciertos criterios, cuando se cumplen ciertas normas. Pues aquí tenemos claros impulsos y pullbacks en forma de tendencia alcista en gráfico semanal. ¿Cuáles son esas normas? Pues máximos y mínimos crecientes. Podemos incluso añadir teoría de Elliot. ¿Por qué no? Podemos introducir niveles de Fibonacci. Corrección hasta un tercio, la mitad o dos tercios. Podemos basarlos en la acción del precio. Podemos basarnos incluso en apoyarnos en ciertos niveles de soporte dinámico, como es el caso de las medias móviles. Entonces, podemos hablar de teoría de Dow. Todo esto son estructuras predecibles que, cuando el gráfico se comporta o respeta una o varias de estas, podemos determinar si vamos a seguir subiendo o si no. ¿El caso actual cuál es? Es un caso totalmente anómalo, porque esto no respeta ninguna de esas teorías. Con lo cual, significa que vamos a tener que seguir subiendo. No es obligatorio, ni muchísimo menos, y tampoco sabemos el cómo porque estamos dentro de un rango. ¿Podemos seguir cayendo? Poder podemos seguir cayendo, pero no bajo una estructura predecible, porque ninguna de esas estructuras que nosotros podemos seguir, en cuanto a teoría de Dow, Fibonacci y estas historias, se está respetando aquí. Entonces, estamos sumergidos bajo una volatilidad totalmente impredecible. Lo mismo que Bitcoin ya ha llevado a cabo en otros momentos de mercado. A ver si quiere cargar TradingView. En esta estructura de aquí, por ejemplo, en gráfico diario, o en cualquier otra temporalidad, da igual, pero en gráfico diario ya lo podemos ver, en gráfico semanal también, aquí no se respetó ninguna estructura clara, porque el impulso fue de una vela y luego estuvimos corrigiendo, literalmente, durante 30 semanas, 210 días. ¿Es una estructura equilibrada? ¿Es una estructura predecible? No, se formó un doble techo incluso, no sirvió de nada. Aquí lo mismo. ¿Qué es lo que ocurrió en el año 2019? Dentro de todo este gran movimiento alcista, el precio inició un recorrido bajista totalmente desproporcional. Dejamos de poder regirnos bajo estructuras predecibles y repetitivas. Entonces, ¿significa que no puede seguir cayendo? No, significa que si cae desde este punto, estamos bajo una tesitura de total volatilidad. Pero mejor aún, cualquier movimiento que pueda tender a la baja, incluso se podría llegar a hacer un mínimo decreciente, importantísimo, a menos que fuera totalmente agresivo, causado por noticias o por la acción del precio o lo que sea, y fuera un movimiento totalmente agresivo a la baja, significaría una estructura de movimiento alcista. ¿Por qué? Porque estaríamos formando un patrón de cuña. Y del mismo modo que en gráfico de cuatro horas, aquí dijimos que el precio iba a subir, aquí dijimos que el precio iba a caer, aquí dijimos que el precio iba a caer, aquí dijimos que el precio iba a subir, y aquí también dijimos que el precio iba a subir, más allá de que cayó y formó la falsa ruptura, ¿por qué en cada una de estas ocasiones dijimos lo que iba a ocurrir? O lo que creíamos con contundencia que iba a ocurrir. Porque el precio llegaba a una zona de soporte con una estructura de desaceleración. Aquí una cuña, aquí un triángulo, aquí un doble techo, aquí otra cuña, aquí otra cuña o un canal. Todo eran estructuras de reversión que llegaban a zona de soporte de forma desacelerada. Si el gráfico diario forma un movimiento bajista, más allá de que pueda regirse bajo las normas de la volatilidad y por lo tanto aleatoriedad, a menos que sea un claro movimiento de ruptura que despeje cualquier duda, podríamos cotizar en los 54.000 y estar simplemente dentro de una estructura correctiva en forma de cuña que, perdón, tendría como destino más probable una explosión alcista del precio de Bitcoin. Porque sería una cuña gigante en gráfico diario que llegaría hasta, pues por ejemplo, sin más dilación, la Bull Market Support Band, que es una zona de soporte dinámico también tremendamente importante. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Simplemente quería hacer una actualización rápida de lo que está ocurriendo, de algo que ya hemos estado comentando hasta ahora. Quien esté interesado, le recomiendo que vea todos los vídeos que hemos subido hasta ahora durante estas últimas semanas y verá paso a paso cómo hemos ido determinando qué es lo que podía pasar con sus diferentes variables. Y ahora, pues es simplemente una actualización respecto a lo que ya comentamos ayer. No, porque no subí vídeo, pero antes de ayer, el otro y el otro. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.